El arte es emoción, pasión, entrega, pero también es historia, geografía, matemáticas, investigación, libros, curiosidad, entrevistas y muchas ganas de comunicarlo. Soy María Elena González, soy historiadora del arte, soy apasionada periodista cultural y esto es El En Arte. ¿Y entonces? Pues mira, esta marimba que tenemos aquí enfrente la mandé a hacer en Chapa de Corzo con la familia Nandayapa. Los famosísimos. Los grandes maestros del arte de la marimba y la hice para tocarse a dos personas porque estuve viajando en Europa tres años y me mantenía tocando la marimba en las calles y en algunos festivales que me contrataban. ¿De eso vivías? De eso viví, sí, ganando puros francos. Me imagino la sensación que has de haber causado allá, con eso que nos consideran exóticos. Pues sí, les gustaba muchísimo y pues no es difícil aprender a tocar, si quieres te enseño tantito. ¿Te atreves? Pues claro que me atrevo, mira. A ver. Estas son las baquetas de caucho. De caucho, resina de árbol. Así es. Y este es el do. Do. Y este es el do, es la octava. Do. Y este es sol y este es re. Sol y re. Es el acorde de sol. Entonces vamos a tocar la octava. Y lo vamos a pasar a sol. Eso. ¿Y eso es? Ok. A ver, vamos. A ver. Muy bien. ¿Qué tal, amigos de Lenarte? Estamos en una emisión más de este programa para el disfrute de la cultura y del arte aquí en Morelos. Y en esta ocasión vamos a platicar con Francesco Taboada Tabone, una de las personalidades más completas, más complejas del sector cultural. Y vamos a platicar sobre cine, sobre zapatas, sobre el rescate de las lenguas originarias. Es un gusto tenerte en este programa, querido Francesco. Gracias, qué gusto. De veras que. Además nos ha tocado convivir en un montón de actividades. Sí, sí, afortunadamente. Con la música, con las artes plásticas. ¿Y por qué no comenzamos con el cine? Claro, con mucho gusto. Cuéntame tu historia en el cine. Bueno, a mí siempre me gustó el cine desde niño porque me acuerdo que veía las películas de Tintán, las películas de la época de oro y me emocionaba mucho. Y cuando tuve la oportunidad, pues estudié ciencias de la comunicación, luego me especialicé en cine. Después hice una maestría en estudios mesoamericanos que no tenía nada que ver con el cine, pero empecé a hacer películas. Es que eres súper inquieto, brincas de un tema a otro. Sí, todo se relaciona al final, al final de cuentas. Todo va para engrandecer un camino hacia una perspectiva que tiene que ver con el cine y con el arte, ¿no? Y pues hice primero algunos cortometrajes, luego unos documentales. Recuerdo muy bien el de Los Últimos Zapatistas, que ese fue el que te dio a conocer a nivel internacional. Sí, es una película que rescata los testimonios de soldados que estuvieron al lado de Emiliano Zapata y que cuando yo los entrevisté tenían más de 100 años. Todos ellos eran ancianitos, todos ellos que recordaban sus momentos al lado del caudillo. Y a mí me emocionó mucho, yo tenía 25, 26 años. ¿Y este recuerdo tiene que ver con idealización de Zapata? ¿O estaban hablando del Zapata real, el Zapata humano, la persona de carne y hueso? Sí, el objetivo del documental Los Últimos Zapatistas era presentar a Zapata en la forma en que ellos lo habían conocido. Entonces, quitarle toda la parte política nacionalista que desgasta a los personajes y los hace inalcanzables para el pueblo. La idea era, a ver, mira, era un campesino más que tuvo esta habilidad y que tuvo esta convocatoria. Campesino que no pobre, porque luego la gente le da por pensar, ¿verdad? Que era un humilde campesino y no, era un pequeño terrateniente. Sí, y eso le había permitido juntar una gran cantidad de gente porque efectivamente tenía una posición social y económica de respeto por su trabajo y las relaciones que hizo alrededor del Estado de Morelos. Y los documentos de propiedad que le habían heredado. Esa es otra parte porque él como depositario de la gran tradición de los calpuleque, que es el plural de calpuleque, eran los jefes de los barrios. A él le habían enseñado sus tíos, Franco Merino, y le habían enseñado cómo leer estos códices, cómo respetarlos, porque eran la única manera que ellos tenían de comprobar que estas tierras eran de ellos. Entonces, lo ungieron como calpule, es decir, como jefe de su calpule, de su barrio, de su pueblo. Y las relaciones que tenían esta gente de Anenecuilco con otras comunidades. Y el uso de la lengua náhuatl también le permitió a Zapata expander su programa de recuperación de tierras por toda la región y fundar el Ejército Libertador del Sur. ¿Y ahí es cuando aprendiste a hablar náhuatl? Ya desde antes yo sabía un poquito de náhuatl. Aprendí en el Zócalo de Cuernavaca. Ajá. Y te has dedicado al rescate de las lenguas originarias en los últimos tiempos. ¿También es otra parte de tu proyecto? Sí, sí, considero, bueno, como yo aprendí a hablar un poco de náhuatl, pues no, pienso que no es difícil aprender. Entonces, mi tarea ha sido como hacer, difundirlo y hacerlo alcanzable para quien se acerque a la lengua. Y bueno, hablar las lenguas originarias es una de las grandes deudas que tiene nuestro país, ¿no? Se desviven en un nacionalismo estéril, pero a la hora de la hora nadie habla náhuatl, nadie conoce realmente cuál es la cultura profunda, hacia dónde vamos si no reconocemos este gran cúmulo de conocimientos. Es que lo que hacen es un uso político de la imagen, ¿no? Al margen de eso, la lengua es importantísima. Si recuperáramos el plurilingüismo en nuestro país, tendríamos capacidades mucho mayores de representatividad cultural, de aprendizaje, de reconocimiento a nosotros mismos, eliminaríamos complejos, etcétera, etcétera. Bueno, ha habido varios programas surgidos desde las políticas culturales nacionalistas, desde principios de siglo, de rescate de las lenguas, ¿no? Pero siempre se las ha visto como lo otro y desde una política paternalista. ¿Tú crees que los pueblos hoy en día originarios, porque así se les llama ahora a las culturas, que son muchísimas, que habitan en este país, ¿les interesa realmente? ¿O están ya imbricados en estos de ser hispanohablantes y hoy en día en el mundo globalizado? ¿Les interesa realmente? Bueno, no podemos meter a todos los pueblos, las etnias, en un solo cajón, porque la plurietnicidad de nuestro país también tiene distintos grados, es muy compleja. Entonces, por ejemplo, para los pueblos huiráricas, en el tronco yutonagua, es decir, los huicholes, la lengua va asociada a sus prácticas religiosas, entonces es indisociable de su cultura. Para otros pueblos que han sido ya colonizados por el capitalismo bárbaro, salvaje y sucio, es decir, el consumismo, que es lo que ha sucedido en muchas de las comunidades de Morelos, la lengua ya no es importante. Sin embargo, en la última estadística, en la encuesta intercensal, más del 24% de las personas en el estado de Morelos se consideran indígenas, aunque no hablen la lengua, lo que habla de una identificación con una cultura común. Y hablando de este rescate de las culturas, y tú siendo cineasta, me imagino que piensas mucho en términos visuales, y sin embargo tu discurso va enfocado al rescate de las lenguas. ¿Cómo haces que en tus cortometrajes y en tus documentales aparezca también la parte visual? Sí, en casi todos los trabajos que yo he hecho aparece una referencia a las lenguas originarias. Hay un pedacito, hay frases, hay entrevistas completas. Mi película Maguey está hablada casi toda en ñañú, en la lengua de los otomís del Valle del Mezquital. Es importante porque la lengua es visual. Además he podido editar en estos años varios libros y varios materiales didácticos visuales para el aprendizaje de las lenguas. No hay que olvidar que los pueblos antiguos no usaban el alfabeto latino, sino tenían otras formas de lectoescritura que eran más visuales. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte y en el siguiente segmento nos platicas sobre la parte visual de tus documentales y sobre Maguey? ¡Claro que sí! Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y complementas tu presentación de rescate de las lenguas originarias con juegos como aquel Serpientes y Escaleras. Sí, el Tlecostemos. Y esta memoria náhuatl. Sí, es una memoria también que son elementos que usamos para el aprendizaje de la lengua. Aquí viene la palabra en la variante de Cuentepec y el dibujo y entonces los niños se van divirtiendo, aprendiendo sobre todo sustantivos. El Tlecostemos, el Tlecostemos, el Tlecostemos que hicimos, que es el Serpientes y Escaleras, es para aprender a verbalizar. Exacto. Exacto. Con el mismo peso específico, con el Tlecostemos, con el Tlecostemos, con el mismo peso específico que nosotros, ¿sí?, como seres humanos. Son del imperio, ¿no?, donde uno pensaría que hay una política mononacional y todo lo contrario. Inclusive en Francia, que fue un gran ejemplo de nacionalismo, es decir, de una sola forma de entender el mundo. Ahora se están abriendo, el Breton se está recuperando, el Patuá que se abre en las partes de la Camarga y en las partes del sur. Pero, en fin, no hablemos de África, que son países plurilingües per se. Y, bueno, en México esto se ha tratado de eliminar de manera consciente por parte de las instituciones. En estos cinco años donde hemos trabajado el rescate de la lengua en comunidades, en espacios culturales, en escuelas, nos hemos dado cuenta que la única manera que hay para preservar en el futuro próximo el uso de las lenguas originarias es a través de su enseñanza en el sistema educativo público. Entonces, mientras la SEP no reconozca que tiene que implementar el uso de las lenguas regionales en sus programas, estamos ante un panorama en el que las lenguas originarias pueden seguir desapareciendo. ¿Cómo soportas y cómo aportas, cómo complementas este trabajo tuyo de las lenguas originales con productos como cinematográficos, como Maguey, como Tintán? Bueno, la película Maguey, que por acá la tengo. A ver. ¿Dónde quedó? Aquí está. Aquí abajo. Mira, la película Maguey es una película que hicimos en el 2014, pero que tiene una historia anterior porque hicimos una investigación en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, con los pueblos otomíes o los pueblos ñañón. Tú con Fernanda Robinson. Así es, ella hizo su tesis sobre el uso del isle en el Valle del Mezquital y de ahí surge esta película Maguey. Y es una película hablada totalmente ñañón, un documental que ganó muchísimos premios y se ha visto en muchos lugares. En la India tuvo una gran difusión, por cierto. Oye, y luego pusiste tu pulquería. Entonces, a raíz del conocimiento que teníamos ya del tema del Maguey, el pulque, el aguamiel, pues dijimos, bueno, el cine no deja nada, vamos a ver si una pulquería. Pero más con el objetivo de que los productores tuvieran un espacio de salida de los productos. Si tú estimulas económicamente al productor, al campesino, pues este no va a abandonar el Maguey para irse a Estados Unidos o para irse a la ciudad. Se va a quedar raspando su Maguey. Estamos hablando del impulso que se ha venido dando a las empresas creativas, a las industrias creativas en todo el mundo. ¿Y sientes que México va a la par en este sentido? ¿Estamos apoyando, igual que otros países, las empresas creativas? Sí, las empresas creativas, sobre todo basadas en elementos nacionales, en elementos culturales inherentes a la región, en México tienen mucho, muchísimo potencial. Cada vez se ve más claro o se va clarificando en la sociedad cuáles son los temas importantes. Por ejemplo, hablar del pulque, dejar los nacionalismos ambiguos. Y del orden de lo simbólico, nada más. Sí, y hablar ya de lo que hay. El pulque es mexicano, es una bebida que tiene probióticos, que tiene infinidad de elementos buenos para la salud y que solamente se da en México, en el altiplano central inclusive, no en todo el territorio. Entonces, hablar de eso es una industria. Lo único malo es cuando el gobierno y las empresas ya tratan de institucionalizar y hacer elementos propios del capitalismo colonial, que es como que la marca... Entonces, hay una discusión sobre que si el mezcal es de origen o que si no es de origen y Morelos no entra en la denominación de origen. Pero la palabra mezcal no la puedes ni siquiera registrar porque es una palabra náhuatl de uso, pero la sociedad dominante que desconoce las lenguas originarias pues crea estos mecanismos para limitar la difusión... De reapropiación, sí. Oye, ¿nos vamos al siguiente segmento hablando de apropiaciones culturales? Claro. Ok, vamos. Bueno, y ahora estamos. Está Okli aquí a cuadro con nosotros. Oye, Francesco, fíjate que se me ocurre ahora preguntarte porque viendo tu documental Trece Pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra se me ocurre preguntarte ¿cómo fue que se te ocurrió esto a Vandalet antes? Porque resulta que la Ley de Cultura y Derechos Culturales acaba de promulgarse en el 2017, hace poco, y es la primera vez que se ve la cultura como un derecho. Se entiende que los gobiernos están obligados a proporcionar cultura a las diferentes comunidades del país y resulta que tú antes de eso estabas pensando... Porque la Ley de Cultura incluye un capítulo que tiene que ver con el patrimonio natural entendido como cultura y tú ya estabas pensando esto, ¿en qué año hiciste este documental? Es del 2006, 2007. Fíjate. Sí. Bueno, es que resulta que en este caso es la lucha de pueblos indígenas por la recuperación de sus recursos naturales, por el control de sus recursos naturales. Y es también esto un antecedente de la Ley de Consulta Previa, ¿no? Si se va a realizar alguna gran empresa en un territorio indígena, bueno, pues todos tienen que estar de acuerdo. Pero, por ejemplo, la lengua náhuatl establece, todas las lenguas originales establecen una relación directa con la naturaleza. Todos los elementos tienen nombre en la lengua y son nombres que se pueden rastrear, que tienen un significado claro. Estábamos hablando de las apropiaciones hace un ratito, ¿no? Así es. Y esto es muy claro, que la lengua va ligada al medio ambiente. Entonces, por lo tanto, una cultura originaria, una cultura étnica, la reproducción cultural de una cosmovisión propia tiene que ver con los recursos naturales. ¿Y de dónde te sale a ti el amor por lo mexicano autóctono? Si eres italiano de origen, ¿tu familia también? A ver, cuéntame esa parte. Sí, mi abuelo era siciliano y conocí a mi abuela que era de Chihuahua, que era cantante de ópera. Ahí está la música en ti. Sí, así es. Ella fue la que me enseñó música y se conocieron en la Ciudad de México y luego decidieron venir a vivir a Cuernavaca, los años 40, finales en los años 50. Y pues mi amor a lo mexicano está, porque la cultura mexicana es tan grande que nunca acabas. Mira estas cosas, mira estas cosas tan hermosas. Todo lo que tenemos, nunca lo acabas. Como coleccionista de artesanías y de arte popular y de piezas de Don Feliciano, Mejía, ¿cómo me hubiera gustado entrevistar a Don Feliciano? Porque Don Feliciano fue un zapatista, yo lo entrevisté por eso, porque estuvo con zapat, fue mensajero, entonces Ale es un protagonista de los últimos zapatistas. Creador de unas piezas maravillosas, unas tallas en madera, aprovechando, digamos, la forma natural de la madera y sacándole figuraciones a las piezas como antropomorfismos, ¿no? Muy, muy viva la propuesta de Don Feliciano, sí, 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 es impresionante. ¿Y tienes piezas de Don Feliciano? Tengo muchísimas, salen en este libro, porque las prestamos para la colección, para la exposición. Para el montaje en el Museo Morelense de Arte Popular, ¿verdad? Para el mapa. Y yo cada vez que iba a entrevistar, porque además me hice su amigo, me encantaba pasar tiempo con él, pues entonces cada vez que iba me traía una pieza. Entonces le compraba una pieza, a veces él me la regalaba o a veces hacíamos intercambios, en fin, y tengo muchísimas piezas que pusimos en la exposición y lucieron mucho. Bueno, entonces, entrevistas, como cineasta tienes muchas entrevistas a personajes de la cultura morelense, digamos que las usabas para tus producciones, pero tienes además entrevistas que no has utilizado. Sí, tengo muchísimo material que hice de muchos temas, porque antes andaba yo con mi cámara para todos lados y entonces podía yo recabar información que a mi parecer yo consideraba importante, ¿no? Histórica. ¿Para tus documentales? Sí, para mis documentales. De hecho, estoy preparando ahorita un documental sobre la lengua náhuatl, la historia de la lengua náhuatl, cuáles son las perspectivas de la lengua, qué significa para los mexicanos, quiénes son los hablantes, qué hacen, cómo viven, dónde están. Estamos preparando un programa sobre ese tema, un documental. O sea, que te interesa contar la parte que nadie ha contado, ¿cómo hiciste en Tintán? Sí, Tintán es una película, como te he comentado al principio del programa, yo fui muy asiduo a las películas de la época de oro y esta oportunidad que tuve de grabar el documental de Tintán me permitió acercarme a esa época mágica del cine mexicano. Y fue una oportunidad grandiosa poder estar con gente que estuvo con Tintán cuando uno es tan fan, pues fue muy bonito, muy agradable. Los muchachos a mí me dicen Tintán porque en mí todo es música. Que además hace juego con tu personalidad, Tintán, porque él era un cómico. ¿Tú tienes sentido del humor también? Bueno, yo soy un pachuco. A ver, explícame eso. Sin duda alguna me identifico con la propuesta del pachuco que generó Tintán y muchos mexicanos lo somos. De hecho, actualmente considero que los mexicanos somos más pachucos que charros cantores. ¿Por qué? Pues porque así es. ¿Qué es un pachuco? Pues es la influencia de varias culturas en una. En el caso, los pachucos surgen en ámbitos fronterizos y desarrollan una cultura propia. No somos ni de aquí ni de allá, somos nuestra propia cultura y aquí estamos. ¿Y qué vas a hacer ahora? Bueno, sigo continuando en el cine, hacer esta película sobre la lengua náhuatl. Tengo otros proyectos que ya estábamos desarrollando y continuar con el impulso al uso de las lenguas originarias que encontré que es algo que me apasiona. Eso es lo que más te apasiona, ¿verdad? Pues ya vi que sí, bueno, yo hablo varias lenguas. Tuve la oportunidad al viajar de aprender otras lenguas como el francés, el italiano, el portugués y pues eso me ha facilitado tal vez aprender el náhuatl y también estoy relacionado con la lengua ñañú y me encantan las lenguas un poco de wixári que he aprendido, un poco de rarámuri y entonces es importante para mi forma de entender el mundo el uso, la incorporación de las lenguas a mi proyecto de vida. Eres un goloso, eres un goloso de imágenes, de artesanías, de arte popular, de libros, de lenguas, de música. ¿Qué te parece si despedimos a nuestros televidentes con esta parte de Francesco Taboada que es el músico? ¿Nos regalas una interpretación en un órgano que además sabemos que no es un órgano contemporáneo, sino un órgano antiguo que es? Sí, sí, es un órgano de los primeros que se inventaron en la década de los 30's una marca Hammond que es el clásico de clásicos, sobre todo de los rockeros pero también de las iglesias y lo compré precisamente en una iglesia pero funciona perfectamente, con mucho gusto. Ahorita se los muestro. Pues entonces despedimos el programa Así que te parece. Esto es El Enarte, es un programa que se hace cada semana para ustedes desde el Instituto Morelense de Radio y Televisión y hoy estuvimos platicando con Francesco Taboada Tabone. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!